Soy Dani Novello, reportero y conductor de deportes del SQCS, los saludo con mucho gusto desde mi casa, su casa solamente para reiterarles la invitación de seguir todas las recomendaciones que las autoridades nos indican con respecto al COVID-19, un tema de salud que nos compete a todos y que hoy es muy pero muy prioritario para todos los quintanarruenses. Quédate en casa, vamos a decirle adiós al coronavirus. ¡Gracias!